Salvador está a punto de morir en el hospital y según la producción, pasan algunos días y él tiene su mente en perfecto estado, y recuerda las palabras de Isabel en su última discusión, cuando le dijo que ella se iba a librar de él como fuera posible y así tuviera que llegar a cualquier extremo. Él está seguro que fue Isabel la que le mandó a matar, pero no fue ella, también recuerda el momento del disparo y en la imagen que muestra lo que Salvador está pensando, se ve a Andrés disparándole, sin embargo Corona asegura que no lo alcanzó a ver. Camilo como de costumbre fue esa noche para recoger a Salvador, pero él no salió, averiguó y le llevó la triste noticia a Gaetana, Salvador está hospitalizado y no dan esperanzas de vida, ella queda devastada desde ese mismo momento. Doña Rebeca no desaprovecha el momento y mientras Salvador está moribundo en el hospital, va a buscar a Matilda al bar de Gaetana, Gaetana no está y Matilda le ruega a Lupe que le deje atenderla un momento en la casa, Rebeca le entrega el mechón de pelo, las uñas y la fotografía de Salvador doblada, pero cuando Matilda la iba a abrir, llegó Gaetana y empezó a alegarle a las dos, la gran tía de Isabel Arroyo consultando una bruja de pacotilla. Gaetana agarró la fotografía y la rasgó diciendo que si quiere hacer algo va a tener que llevar otra foto porque esa está horrenda, después de esto Gaetana y Matilda terminan yéndose a los golpes. Isabel no se aguanta las ganas y va donde Ángela y le pide que la lleve al hospital. ¿Qué tal para ver a Salvador? ¿Por qué necesita? Ángela va con ella, ambas lloran pero les dicen que no hay nada que hacer, que tienen que estar preparadas para la peor noticia. Valeria y Simón hablan y él al verla tan devastada le pregunta qué es lo que verdaderamente siente por Salvador. Ella le dice que puede decirle que siente por él o por cualquier otro, pero que por Salvador es diferente. Simón le pregunta qué siente por él y ella le responde que un cariño especial, solo eso. Valeria, ¿tú qué sientes por Salvador? Es que no sé, podría decirte lo que siento por ti o por los demás, pero por él no sé, no sé, no podría explicarte qué siento. Valeria y yo, ¿qué te hago sentir? Cariño, Simón. Un cariño muy bonito. Eres bien correspondida. Que yo siento eso y muchísimo más por ti. Cantalicia se está acostumbrando a la ciudad, a Felipe y a las tantas cosas que nunca había visto. Madero se enoja grandemente porque ella bañó el niño con crema de afeitar y él la trata como animal de monte. Pero debe de tenerle compasión, es una mujer que nunca había salido de su pueblo natal. Esa noche Rebeca va donde Felipe porque ella necesita saber para qué buscan a Salvador. Cuando llega el tío del padre Jacobo le dice que su esposa y su hijo lo están buscando. Él llama a Cantalicia y doña Rebeca queda estupefacta al ver a esta campesina, fea, mal vestida e ignorante, diciendo ser la esposa de Salvador. Dice que ella no puede creer que eso sea verdad. Finalmente, y aunque Cantalicia le rogó hasta más no poder a la señorita, como llama a Macedo, que la ayudara, esta se va sin darle ninguna razón sobre Salvador Serinza. No sé absolutamente nada. Y estoy lota por largarme de aquí. No me gusta este lugar. No, 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 no. Señorita, por favor no se vaya señorita sin decirnos cómo voy a encontrar al Salvador. No, por favor, yo no creo que usted sea la mujer de Salvador, ni mucho menos. Y suélteme, no la resisto, no la soporto. Adiós. Al día siguiente Matilda llega para llevarse sus vestidos porque no quiere estar más cerca de Gaetana. Pero aunque dicen odiarse, la verdad es que se aman. Gaetana le dice que se vaya, que no quiere volver a verla y se pone a llorar. Entonces Matilda se devuelve y le pregunta si está llorando o actuando, la abraza y se reconcilian. Pues Gaetana dice que no quiso actuar nunca en contra de ella, sino que está alterada. Y lárgate, yo tenía que te fuera. Vete de aquí, vete. ¿Qué tienes, mi linda? No me gusta verte así. Ay, perdóname Matilda, perdóname. Yo no, yo no quise agredirte. Yo, yo sé lo que pasa que estoy muy nerviosa y ajusteada. Eso no tienes que decirme, lo salta a la vista, mujer. Simón necesita encontrar cuál fue el motivo que dejó a su hermano medio loco. La verdad es que Antonio no está loco, pero desde que se enteró que Salvador es Pedro José y aunque él quiso hacerle creer lo contrario, Antonio no ha vuelto a hablar y parece un vegetal. Simón por esa razón va al bar de Gaetana para saber qué le dieron a su hermano. Allí, él bien sabe que Antonio, la noche que sufrió el accidente, estuvo donde Gaetana, porque él mismo se lo confesó, pero la bruja, como insiste en llamarla, no le contó nada. Eso sí, se encontró con Camilo, el novio de Lupe, y quien se estaba revolcando con Consuelito en la cama el día que él los encontró. Aunque no pelearon, él sí los cuestiona, porque sabe que Camilo tiene una relación amistosa con Salvador, entonces pregunta qué nexos tienen ellos con Cerinza y ninguno le da razón de nada. Pero bueno Simón, cuántas veces te voy a decir que yo no conozco a ese tipo y que tu hermano Antonio tampoco estuvo aquí nunca. Por favor, eso es mentira. Él estuvo aquí y alguna cochinada le hicieron porque regresó como si le hubieran lavado el cerebro. Por favor, si ustedes no son más que un par de brujos acostumbrados a quién sabe qué porquería. En la noche, Antonio sube al segundo piso andando como un sonámbulo, pero no está dormido. Walter y Andrés estaban en la sala. Lo ven subir y Corona manda a Franco a que lo baje de allí, pero cuando él sube aprovecha para molestarlo. Empieza a hacerle caras como un niño chiquito y a ofenderlo, pero Antonio reacciona y agarra a Walter por el cuello. Franco dice que ese loco puede atentar contra la vida de cualquier otra persona. Por eso la señora Isabel y la señorita Ángela dicen que lo mejor es que lo internen en un sanatorio porque él está verdaderamente chiflado. Abigail en indirecta sigue echándole la culpa de lo sucedido a la ruptura amorosa que Ángela tuvo con él. Felipe y Cantalicia van a la mansión al día siguiente para hablar con Isabel. Walter sale y les dice que la señora está muy ocupada, pero igual la llamará para ver si puede atenderlos. Rebeca en vez de Isabel salió y les hizo ir de allí. Ella no quiere que se den cuenta que Salvador realmente está agonizando en el hospital y no puede creer que esa señora sea la esposa de Serinza. Les dice que Salvador no está trabajando con ellos y que se vayan rápidamente. Cuando Walter le avisa a la señora Isabel, ella ordena que los dejen pasar, pero Rebeca llega en ese momento y avisa que ya se fueron, que eran unas personas que andaban buscando donaciones. ¿Cómo se les ocurre? Ella es una mujer muy ocupada y no está dispuesta a escuchar esta sarta de embustes. O se largan o les llamo a la policía. No creo que sea un delito averiguar sobre una persona. Ay, por favor, ella no les va a decir más de lo que yo les dije. Salvador Serinza ya no trabaja en esta casa. Más tarde llaman del hospital, pero no hablan con nadie más que no sea la señorita Ángela. Ella contesta, dice, ¿cuándo pasó? y sale corriendo para el hospital. Esto da pie para que todos piensen lo peor. Salvador murió. Pero lo que verdaderamente pasó es que Salvador desapareció del hospital sin dejar rastro alguno. ¿Qué le sucedió? No se sabe. Ellos están a la expectativa. En la noche, Andrés va al cuarto de Isabel y la encuentra sentada en medio de la oscuridad llorando. Él la cuestiona por qué está así y llorando justamente. Si es porque murió Salvador o qué le sucede. Ella no le responde nada. Pero para ese momento, Salvador llegó a la mansión escondido entre los arbustos, entró al cuarto secreto y pasó al estudio. Gaetana está muy mal, enferma, llorando, no ha dejado de sufrir desde que Salvador entró al hospital. Y ahora Camilo le llega con la noticia que él desapareció sin dejar rastro alguno. Pero, ¿qué pasó entonces? se preguntan todos. Lupe y Camilo no dejan que Gaetana se vaya a preguntar por él al hospital. Tal, ella no se puede dar el lujo de que de la mansión Donoso se den cuenta que tiene una relación con Salvador. ¿No ve que puede despertar sospechas y la pueden detener? Hay una alarma en el hospital por la desaparición de Salvador. Esa es otra de tus mentiras, Camilo. Tú lo que quieres es ocultarme, que Salvador murió. ¡Eso es lo que tú quieres! Yo le prometí decirle la verdad, ¿no? Y eso es lo que estoy haciendo. Valeria va donde Isabel Arroyo y ella le habla muy mal de Salvador. Dice que tal vez lo mejor que le pudo pasar fue haber muerto. Pero la verdad es que Valeria se rehúsa a creer que Salvador haya sido una mala persona. Ella sigue creyendo que él fue un buen hombre. Sin embargo, Isabel termina llorando. Ella no puede ocultar su tristeza por la muerte de Serinza, aunque diga lo contrario. Andrés está tomando como cosa rara porque siempre está licorado. Walter en su compañía. Andrés le cuenta a Franco que Isabel le dijo que no le importaba si murió o no. Pero él ve en sus ojos otra cosa totalmente diferente. Salvador se sienta en el piano luego de haber entrado por el pasillo secreto y empieza a tocarlo. La melodía que tocaba Don Pedro José Donoso. Todos los que estaban en la casa la identificaron apenas empezó a sonar. Es la misma que el difunto tocaba. Al inicio creen que es Valeria, pero no es ella. No hubo una sola persona en la casa que no escuchara la canción, por lo que todos se reunieron alrededor del estudio. Y Antonio llega y llama a la puerta diciendo, señor Donoso, abra, que yo sé que estás ahí. Todos creen que él sigue loco. Ángela llega y se da cuenta de lo que está sucediendo. Lo hace abrir la puerta, pero al entrar ya no hay nadie. Usted no está bien de la cabeza ahorita. Estoy mucho mejor que cualquiera de ustedes. Cuando vengan a llevarme al sanatorio donde pretenden meterme, van a tener que llevarse uno de ustedes también. Porque a mí ni arrastras me sacan de esta casa. Andrés es el más nervioso porque al abrir no hay nadie y amenaza con que ahora sí va a destruir el piano. Pero Ángela se lo impide. Él busca una persona o una grabadora por todos lados, pero no encuentra absolutamente nada. Por eso manda a llamar al vigilante y le dice que esté atento porque alguien tuvo que entrar y no debe de ir muy lejos de la casa. No lo pueden dejar escapar. Walter culpa a Simón de haber hecho esa broma pesada, pues a él siempre le han gustado este tipo de cosas. Pero él se niega rotundamente. Dice que se aprovechó porque estaban nerviosos esperando la noticia de la muerte de Serinza. Y Ángela pega el grito en el cielo. ¿Cómo es posible que estén esperando esa noticia? ¿Quién dijo esa idiotez? Rebeca dice que todos saben que Salvador murió y ella le responde que él no ha muerto. Para información de todos, desapareció del hospital y no saben de su paradero. La cara de Andrés y de Walter lo dijo todo, pero cuando Isabel sube a su cuarto, se tira a la cama llena de alegría porque él está vivo. Pues nada, desapareció del hospital y en toda la tarde no ha aparecido. Es por eso que me llamaron urgentemente. A Gaetana la incertidumbre la va a matar. Está llena de tristeza y durante los días que Salvador ha estado internado en la clínica y ahora que sabe que no aparece, la pobre no ha dejado de llorar. Parece que las lágrimas no se le acaban. Camilo y Lupe tratan de consolarla pero no pueden. En ese momento llega Salvador, pone su mano sobre el hombro de Gaetana y ella creyendo que es Lupe le manda a ir y dice que no quiere entrar a la casa. Pero Lupe le contesta a lo lejos y al levantar su cabeza encuentra a la grata sorpresa que es Salvador Serinza. Yo no me quiero encerrar, no quiero dormir, yo veo que quiero morirme con Salvador. Mi jefecita. Salvador. Salvador. Ay, Salvador. Al día siguiente llegan por Antonio para intentar llevarlo al sanatorio pero Abigail, Simón y todos los empleados se niegan y no permiten que eso suceda. Más tarde Vicky le dice a Abigail que ella, al igual que Antonio, creen que el alma del señor Donoso regresó y fue la que tocó el piano. O si no, ¿qué otra explicación tendría? En el desayuno Andrés alega como siempre, cuestiona el que Serinza esté vivo y le dice a Isabel que ella debe de estar feliz por lo que sucedió. Esta no dice nada, pero en ese momento llega Vicky corriendo y pregunta por Ángela. Le responden que no bajó a desayunar y les cuenta que Salvador apareció. Andrés casi se come el plato del miedo. Todos salieron a recibirlo excepto Antonio, quien solo lo vio de lejos y se marchó. Pero esto no importa, con el tiempo lo aceptará. No, no está. Se salvó de compartir esta mesa con nosotros. Pues voy a buscarla para avisarle que llegó. ¿A quién llegó? Salvador. Llegó Salvador. Salvador y Ángela se reúnen en el lugar de siempre y le dice que él no recuerda quién le disparó. Más tarde se encuentra frente a frente con Antonio y le dice que se alegra de verlo recuperado. Lo llama muchacho como siempre y Antonio le dice lo mismo, señor. No me llame señor, llámeme Salvador como siempre. No, no debo. Le sigo guardando el mismo respeto de antes, señor. Insistió Antonio. Me da mucho gusto verlo bien, señor. Señor. Llámeme Salvador como siempre. No debo. Porque le sigo guardando el mismo respeto de antes, señor. En la noche, Salvador se encuentra con Walter. Le dice que quien le mandó a atender la trampa, que él está seguro que fue Isabel, pero que le diga que no habrá una segunda oportunidad en la que pueda hacer eso mismo. Doña Rebeca tiene una conversación con Isabel. Le dice que qué opina sobre el piano sonando, pero Arroyo le contesta que ella no cree en fantasmas. Sin embargo, Rebeca le dice que en los pueblos que creció siempre escuchó hablar de almas en pena. Y recuerda en especial la historia de una señora que quedó loca súbitamente, porque el alma de su esposo la mortificó hasta dejarla así, pues él se dio cuenta que ella lo asesinó en complicidad con su amante. Isabel la mandó a callar porque esa es la historia de su vida. ¿Y tú qué opinas? Déjanoslo saber en los comentarios.